La anatomía de Chile es fina y arbitraria. La cabeza fluye lejos de sus pies calzados con propiedad de rey en hielo, blancura y distancia. Lo que pasa es que uno tiende a pensar que el paisaje es el territorio. Dentro de un mismo espacio geográfico pueden haber montones de territorios que van a estar superpuestos. Uno está instalado en un lugar, habita un lugar y es sensible a ese lugar, así que todo mi trabajo es una reflexión sobre este entorno. Acá fue durante muchos años una ciudad olvidada y como cada persona o lugar olvidado, o tú vas a morir o tú vas a tener una identidad muy fuerte.